¡Muy buenas a todos, familia! ¡Soy Puti! ¡Pee! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gainshin Impact! Estamos en las tiraditas de suscriptores. Yo he estado tirando por Dejia, ¿vale? La he sacado con su árabe, vamos a estar haciendo unas pruebas. Lamentablemente todavía no encontramos mucho su poder, ¿eh? La leona poderosa. De momento vamos a dejarlo en leona, ¿vale? Y vamos a ver, porque tenemos gente que va a tirar hoy y que no sabemos si tirarán por Zino o por Dejia. Pero, vamos a... ¡Gracias! 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 Unas tiradillas por lo menos hasta conseguir a Mika. Si quieres a Aula esos niveles necesitas a Mika. ¡Cuidado! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Se viene la momi Dejia! ¡Ay Dios! ¡Pierce of the night! Bueno, second. La primera la he sacado yo. ¡Ay Dios! ¡Se viene la primavera! Dejia. ¡Momi! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Ja ja 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 ja! ¡Perdón la emoción! ¡No hombre! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gente! Llegó, llegó a la primera. ¡Bien! ¿No? ¡Bien! es un buen comienzo. Comenzamos bien. Nos estamos entendiendo con Ojoverse. Bueno, vamos a empezar. Y ahora, cuidado. ¡Cuidao! Ah, por cierto, esta es mi primera vez tirando en banner de armas. ¡Oh, eres Virgo! Acá se quedó mi virginidad en el banner de armas. Tenemos un Virgo del banner de armas. Ojo, ChinQ, ¿no lo tenías T6? No, me cae excelente. Sí, 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 sí. En el banner de armas un ChinQ de regalo, ¿eh? No está mal. Entonces, ¿tú qué gastas? ¿Bendición y paz o algo así? Ah, no. Lo único que tengo es una bendición que Ojoverse regaló, de las que me rifó. ¡Oh! Entonces yo me gané una. ¡Te tocó! Míralo, tenemos un suertudo. Es lo único que tengo acá en la cuenta. Pero como has sacado 80.000 protogemas, has sacado tú de forma free-to-play. Pues vengo ahorrando de la 2.8 y JoyMillan me salió, gané el 50-50 con JoyMillan. Ah, o sea que te sobraron algunas protos, ¿no? Sí, me quedaron como 30.000 o algo así. El free-to-play supremo. Ahí vengo ahorrando. El free-to-play, hostia, una Dory. Pero tío, te están cayendo un montón de personajes random, ¿no? Así de sumero y tal. Lo curioso en el banner de armas, como siempre. Ya, ya. Nada, nada. Muy bien, gente. Muy bien. El free-to-play supremo. Tiene bendiciones, pero no las paga, ¿sabes? Es increíble. ¡Oma! ¡Una Laila! ¡Una Laila! Te van a dar todos los personajes que te faltan de 4 estrellas de Sumeru. Bueno, ya los tienes todos, de hecho. Creo que sí. Sí, ¿no? Te falta Candace. Ah, cierto, Candace. Es la única. Porque es para usar el Dynastum, macho. Mira, esa arma para el Benete está muy bien, ¿eh? A no ser que le tengas una de 5 estrellas. Se viene espagón para Dejia. Confía. El poder del free-to-play supremo. ¡Ay, Dios! ¿Ves? Lo sabía. Lo sabía, amigo. Qué bien, amigo. Ojalá si fueran las primeras veces siempre. Sí, 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 sí. Todo. Espera, ¿doble? ¿Doble de locura? ¿Te imaginas? La lanza es muy buena, ¿eh? Sí. Soñar es gratis. No, soñar es gratis. Bueno, ha estado bien, ¿eh? Bueno. Dos pitis ganados y el de armas es un pitis triple, se podría decir, ¿eh? Es un pitis que el 50-50 se podría decir que es el 33-50, ¿no? O sea... ¿Y sale un aloy? Bueno. ¿Sale un aloy? Muchísimas gracias por tus tiradas. No, gracias a ti. No, vendrá... Creo que vendrá Mika y tal vez un mesín. Vale, bien, bien. Me gusta el plan, me gusta el plan. Pues, oye, muchísima suerte que disfrutes de Dejia y de su arma y a ver si alguna vez fallas el piti, ¿no? Que te salga Dejia, ¿verdad? Ojalá. Así como me salió un Tignari. Pues nada, disfrutar y muchas gracias por compartir las tiradas con nosotros. Gracias, suerte a todos. Venga, que vaya bien. A Georgi Irule, te voy a llamar Irule, que me encanta, del Zelda. Como tú quieras, como tú quieras, como tú quieras. Irule. Has visto, ¿no? Un poquito el percal, ¿no? Esto es lo que suele pasar aquí. Todo el mundo... Todo el mundo gana menos yo. Entonces, tú tranquilo, relájate, porque vas a ganar el piti 100%, ¿vale? Eso esperemos. Pero, ¿cuál es tu plano? Ya sabemos que Dejé esta pocha y todo eso, pero a mí me da igual. O sea, a mí me da igual que este pochilla Dejia. Entonces, yo, mi idea es ganar el 50 de Dejia y intentar sacar su arma. ¿Vale? Vale, vale. No me parece bien, ¿eh? O sea, yo... Fíjate, ¿sabes? Yo también he sacado Dejia, su arma, y sí que está pocha y me toca las pelotas, pero voy a jugarla igual. ¿Sabes? También, pero el caso es que si yo me sale todo bien, aquí hay una cosa que me lleva dando toque durante un año y pico, que no sé si sabrás qué colega es, que lleva dando toque un año y pico a muchos jugadores por no sé cuánto tiempo, pero... Efectivamente. O sea, la salvación de Dejia es que por fin puedes activar BNC6. Efectivamente. Y ser feliz. Y no solo eso, sino que encima le pondré triple coronita, porque a mí me da igual todo. Amigo. Cuidado, ¿eh? Es un buen motivo para sacar a Dejia y quitarte el toque de BNC6, ¿eh? Bueno, va, va. Aquí le vamos a tocar la arpita. Adiós, Aranashi, que hay que tocarle el arpita siempre. Hay que rezarle. De momento tiene 100% de win rate, como digo yo. Nuevo ritual, ¿eh? De momento. Aranashi, One Trick Pony, ¿eres o qué? Sí, sí, sí. De momento Aranashi, One Trick Pony, hasta que me empiece a fallar, que bueno, empezar a dudar. De momento no. Confiamos. Vale, 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 vale. A ver, tiraditas, ¿eh? Ahí te la has pasado. Ahí. Alacén, ¿eh? Es a Leo el Aljaciras. El Aljaciras, como lo llamo yo. Está bien. Yo lo llamo el Aljaciras. Contento con Alacén, ¿no? Vamos allá, métele caña al resplandor aurífero. Sí. Y vamos a ver ese Pity. Se viene doble legendario, gente, si se viene doble... Hostia, la espada del tiempo, nos están hablando, ¿eh? Nos están hablando. Sí, pues, creo que tengo tres R5, espada del tiempo. Pero es una señal de que viene Deji, esperemos. Espero que sí, por favor. Tirad a 50. Vamos a... Vale. Creo que me faltan dos, para tener al C6. hasta las 60, creo que sí. Una cookie. Vale, ahora tengo C6, perfecto. Muy bien. Muy bien, la cookie no está en el banner, ¿eh? 70. De verdad. O... Si no. Mira, BNC6. Bueno, C7. Sí. Y ahora sí, ya. A ver. Ahora sí, ya no. Ahora sí. Vale, 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 vale. Ahora sí. Vale, 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 vale. Vamos. Vale, 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 vale. Dios, Aranashi. Me ha fallado, me han fallado. El dios Aranashi. Me han roto el corazón. ¿Sabes qué pasa? Esto es como la teoría del gato de Schubert. O sea, te funcionaba mientras nadie supiera que funcionaba, ¿sabes lo que pasa? Es verdad. ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? ¿Que lo sabías? Que antes, no, que en la salita de abajo, les he contado mi ritual a todo el mundo. Y ahora todo el mundo va a tirar aquí. Gente, rompimos un ritual sagrado que tenía 100% de winrate, tío, que hemos mancillado. Schrodinger. Dos veces seguidas, ¿no? A ver, creo que me alcanza para llegar al arma mínimo, porque tengo un pite de 40 en el... Ah, bueno, hay esperanzas, hay esperanzas. Sí, hay esperanzas. Gente, perdón, me he mufado, tío. Bueno, lo hemos mufado. Es culpa vuestra también, No pasa nada. No, no pasa nada. O sea, son las... son las... casi las 6 de la mañana, o sea, aquí. O sea, estamos chillen. Vale, gente, no pasa nada. Ahora se viene Dejia, sorpresa. Espérate, yo un doble legendario rentaría, ¿te imaginas doble Dejia? Sería muy bueno. No me ha salido nunca. No me ha salido nunca. Lo peor es que tendría que cambiar la build, porque tendría que cambiar el reloj, pero bueno. Una doble Dejia ahora, ¿cómo salvaba? Cuidado. Olloverse, hazlo. Otro Benito. Bueno, gente, soñar es gratis, lo hemos intentado. Sí, a ver. Empezar bien soñando. Vale, ¿qué marco? Aquí tú decides. Yo soy el perrito ahora mismo. Ya me ha roto, o sea, ya me ha roto emocionalmente, o sea, ya solo me queda confiar. El báculo, troleale, troleale, olloverse, que piense que quieres el báculo para Zino. ¿Tienes a Zino? Sí, lo tengo, sí. Vale, gente, jugamos al troleo, ¿vale? La 13-14. Como me tiro el báculo, sí que voy a hacer el baile del troleo, olloverse. Vale, vamos a pillar un poquito de deseos por ahí. Va, 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 por favor, tío, que esto salga bien. Por favor, tío, salga bien. Salga bien. Queremos BNC6, no apetece. A muy malas, yo que sé, una lápida el lobo, te renta. Sí, de hecho, iba a decir lo mismo. Sí, uy, cuidado que me equivoco. Lápida me renta también. Vale, gente, lápida o el arma de Gia, gente. Vale. Ay, vale, pues ha salido en la última. Que cojan la gratis también, ¿eh? O ya los has pillado. Ya, ya los he pillado, ya los he pillado. vale, vale, gente, 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 gente. Vamos. Aquí ya se viene. Ahí está. ¿Va a haber baile del troleo o no? ¿Por quién? ¿Por parte de quién va a haber baile del troleo? Vamos. 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 Ha funcionado. Ha funcionado. Ha funcionado. Ha funcionado. Hemos salvado un alma, gente. Hemos salvado un alma. Ay, vale. Hemos salvado un alma. Un alma por un alma, tío. Un piti ganado. Me voy a librar. Me voy a librar del toque de por vida. Es un pase importante la cuenta un jugador de Genshin. Aunque ya estaba interiorizado, pero... Venga, me uno al club, chicos. Bienvenido al club de los BNC6. Ahí estoy yo. Yo lo tengo desde la 1.4, justo antes de que se le era Eula. Así que... Eso. Yo no sé de cuándo lo tengo. Lo tengo hace muchísimo. Pues bueno. Pero... Bien, 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 bien. Bien, ¿no? Al final. Bien, bien. Sí. Bien, bien. Está bien, está bien. Lo siguiente, pues ya... No me acuerdo cuál llevaba. Mierda. No pasó nada. Lo siguiente, depende. Baizu, si utilizas la serpiente, cuidado. Es que la serpiente de Baizu me gusta mucho. Te da rollito, ¿no? Así que te gusta la serpiente de Baizu, ¿eh? La serpiente de Baizu me gusta. La anaconda de Baizu. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Y si no, pues... Si sale Nilo, pues Nilo. Que me quedé con la pullita ahí. Nilo está muy bien. La pullita de Nilo me quedé. Con inversión. Me quedé con la pullita de Nilo. Muchísimas gracias por compartir. Perdón por ir así full rápido, pero es que me metió bronca mi editor porque se tanqueó una hora y media el último vídeo, así que... Nos vemos por aquí por el chat, ¿vale? Venga, chicos. Chao. Suerte a todos. Chao. ¡Nano! Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas. Estoy aquí en la plantita esta con mi Xinjiang nivel 90, tal vez triple coronada. El arma de Dejia a nivel 1 con la que sale ahí en toda la cinemática. Recién me hablaba la Paimon, pero ahora ya no me está hablando. Antes de ir por Dejia voy a traer una multisino. Porque... Porque sí. ¿Vale? ¿Bueno? ¿Tú solo, eh? Yo no digo nada, ¿eh? Gente, pues muy bien. ¿Dos colegas? Dos colegas. También quería colegas, sí, también era parte del plan. Vale, pues vamos bien. El plan era juntar todos los deseos después de Najib. Ahí está la Paimon hablando todo esto. No la escucho, ¿eh? No la escucho. Yo como más compartir la pantalla así raro, no... Ah, no sé, ya. Pero la cosa es que la Paimon me ha estado hablando una hora y media que me salga de acá, pero... Ah, me faltó la otra parte del rector. Mira, yo juego a mi Xinjiang física con Bennett. Pero... Aquí vamos con todos. ¡Ojo! Hoy se están activando una de C6 de Bennett, que es increíble, ¿eh? Hoy el lanzamiento de Dejia ha sido como el momento de que la gente active Bennett C6. Otra cosa... Sí, hemos venido. Puede ser que el ritual de antes lo hayan hecho mal porque ha activado la C6 de Bennett después. Puede ser. Y si activas la C6 antes sí que funciona. Y acá... Bueno, también ya se me la voy a la mañana. Así que ya contamos. Voy por Dejia y el arma. Después a ver si no... ¿Qué pasa? Ah, o sea, Dejia, arma y Cino porque te han jodido los planes, ¿no? Entonces ya... Por tan jodido los planes te lo gastas todo, ¿no? Es como... Claro, claro. El último día de la Cino, ¿no? Exacto. Cino ya lo tengo, pero... Sí. Pues entonces guarda para amiga, ¿no? No, no, no. Venimos con todo, ¿no? Pero tú eres un fan de Xinjiang. ¡Eh! Fuera de Pity, ¿no? Lo que a mí no me pasa. No, no. Este está... No sé, ya no lo contigo. Me distrae. ¡No! ¡Pero si eres tú el que cuenta cosas! ¿Cómo que me distrae? Mira, mira. Dejia y Tignarín. Dale. Se salió. Mira. Se va. Ah, no la tenía asegurada todo esto. Claro, ¿es tu primer Pity ganado o uno de los primeros? Uno de los primeros, se podría decir, sí. ¿Y aquí en Tignarín? A ver, quizás antes nos ha tripado ya con Tignarín, ¿no? No, ya sí, sí. No, de haberlo dicho, a lo mejor. De haberlo dejado ahí. Claro, claro. Podría ser dejado en el aire. ¿Dónde te han emocionado? ¿Ha ganado un Pity? ¿No sabes lo que es eso? ¿O es que siempre lo ganas y por eso te es igual? ¿Eh? No, estoy... Estoy como incapaz de poder expresar la cantidad de emociones con la Paimon Alhambra y todo. ¡Dale, caña! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Te quiero ver como el emote este del Pepo Clown ahí con el gachabón. ¿Sabes? No, así me va a salir el arma. No, así me va a salir el arma. No, así me va a salir el arma. Gracias. 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 Vale, claro. Sí, sí, está bien. Ahora, con ese triple legendario no sé si va a tener suerte realmente, pero déjame. ¿Tú crees que es suerte acumulativa o suerte de la que os ha robado suerte a vosotros? Pues, bueno, los cabros acá abajo, no sé qué nos espera, pero... Ha ganado todo, el PT, luego el triple legendario, o sea... Yo, en primera voy por Day, básicamente completando la Pokédex. No aspiro más. Coleccionismo. De hecho, ya que el compañero lo hizo, démoslo. Todos tenemos Benetsoy. ¡Uh! Hoy es el día. Los Benetsoy han conocido el verdadero poder, ¿eh? Es parte de la cábala, ¿no? Tirar una multipurcino antes de... ¿Tiene? Oye, ¿quién se encarga de traer gente a las tiradas de subs? Ya solo me traen borrachos, ¿eh? Solo me traen gente de última hora de la noche. Que dicen, una tirada pa' aquí, una pa' el permanente, una pa' el... Les es igual todo. No les importa nada. Y bueno, como referencia, tengo tres tiradas más estas 10 que acabo de tirar. Nada más. Bueno, sí, ¿vale? Sí, sí, vas... Titi y cero. Ah, pues mira, pa' ti, oye. Bueno, ¿no? ¿Qué? Si no, si la clave es la felicidad, gente, ¿lo veis? La clave es ser feliz. Cuando eres feliz, te pasan cosas buenas. Si la culpa es mía, ser desgraciados, ¿sabes? Toma, deje la primera, ¿o qué? ¿Cómo lo ves? Toma. Venga. A tomar por culo. El troll le mete 10 tiradas al vecino y luego a las siguientes 10 le sale de egeas, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? El verdadero conche su madre. Literal. Ahora, no sé por qué dicen. ¿Tiramos al Dharmon? Nunca he tirado al Dharmon, realmente. Bueno, siempre hay una primera vez. ¿Hay una primera vez? No. Tengo marcado el Dharmon. Vémosle, veamos qué sale por último. Y perdemos. Ya no tienes mucho que perder, ¿no? O sea, has comenzado muy bien. Vente tiradas, ganas el pity. Y cuando estabas en pity, cero. ¿No? Bonito. Así es. Mira, una buena. Ahora la podrás jugar física con Mika. 30, Pablo. Esto ya está tardando más. Es normal, es normal. No puede ser todo tan bonito. Están trolleando, pero le sale bien. Que eso es lo jodido. Trollea y le sale bien, ¿sabes? Y ahora se vino. A ver qué viene. ¿50? ¿Era la 50 solo? Era la 50, fueron 50. O sea, que te ha salido antes el pity, ¿eh? 5, 6, 7… Yo me retiro de la puta vida, te lo digo en serio, gente. Voy a dormir, buenas noches. Hasta luego. Mira, y una yo-yo-yo regalo. Hasta mañana. Bueno, gente, está muy bonito este juego, ¿vale? Ya os lo dejo para vosotros, para los que lo disfrutáis, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Enhorabuena. Enhorabuena. Valeu. Y que disfrutes, que disfrutes, ¿vale? Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Con Dummio, ¿no? Me han dicho. Sí, sí, sí. Vas preparado. 51 K de Protos, 53 deseos. ¿Y qué es lo que quieres, Regia? Eh, quiero probar sacar C2, Regia y Armos. Cuidado, ¿eh? Oye, solo C1 y Armos. Cuidado las Mumis. Las Mumis, ¿cómo venden, eh? Las Mumis. El primero va a estar asegurado, eso sí. Ah, bueno, el primero está asegurado, valeu. Valeu, así que no nos emocionamos y se le dejó. Sí, se le dejó. Sí, se le dejó. Bueno, podrías haber fingido, emoción. Ah, pero te tenía que venir ya el... Tenía 59, Tite. Vale, valeu, valeu, valeu. Ya tocaba, ya tocaba, ya tocaba. Vale, valeu, valeu. Vener, y de Gia, bueno. Estamos esperando. A partir de ahora comienza el juego, ¿no? Sí. No estoy invitado demasiado. Valeu. Yo he tapado tu UID, ¿eh? La gente que está intentando entrar a tu mundo son tus conocidos. Son gente de Discord, ¿eh? Que me conoces. Sí, 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 sí. No tenía el arco de sacrificio. ¿No tenías el arco de sacrificio? No, no tenía ni un solo arco de sacrificio. Pues mira, te tienes el primero. Vamos, yo casi con la C6. Primera por el arma. No hay que hacer. Oye, ¿has activado la C6 de Bennett? No, todavía no lo tengo. No tengo C6 de Bennett todavía. Ah, tienes que conseguir la C6. Tengo C6 ahora. Tengo C6 ahora. Sí, sí. Vale, 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 vale. Toma, C4. C4. El sacrilegio de Bennett es clave, ¿eh? Ahí viene. Ahí viene. ¡Perfecto! Sí. Perfectísimo por mí. Aquí no nos andamos con tonterías. Mira, y Bennett C5. Aquí, gente, en este stream, tenemos dos cosas. Os reís de la mala suerte que tengo yo y flipáis con la buena suerte que tienen los subs. Aquí no se pierden pitis, familia. Aquí solo se gana. Excepto yo, pero se gana. No sé si probar por el ARP o seguir hasta C2. Yo, mi recomendación, ya que tu plan era C2 más arma, es lo siguiente. Pesa por el arma primero, así ya tienes el arma. Y luego, si te queda todavía, pues vas a por la C2. Vamos a ver cómo se porta el arma, ¿no? Un testeo, ¿no? Un chequeo, ¿no? Tengo 30 de pitis en el de armas. Pues hacemos un chequeo de pitis a ver qué pasa, ¿no? Y ya... Y ya con eso tiras pa'lante. 50. Quizá viene en esta ya. En la 60 podría ser. Vamos a ver. En la siguiente, en la 70. No. En la 70, en la 70. En la 70 es lo normal en el banner de armas. Ahí está. Ahí viene. ¿Se viene Spadón? Me he escuchado con eco. Hola. No, ahora ya no. ¿Spadón? ¡Oh! ¡Sí! ¿Lo ves? Aquí no se pierden pitis. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora procedo de Ejia. La triología chilena. ¡Lol! 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 ¿Pero qué es esto? ¡Toma joda! ¿Qué es esto? Los... Vamos, vamos, vamos. Los verdaderos conches humare todos. Pero... ¡Weón! Vamos, vamos. No, no importa. No importa, no importa. Es igual, es gratis. Acabas de asegurar el pitis. Gratis. Estos dos dejes. Literalmente ya está. Ya está, y te sobra, y te sobra. ¡Hostia! Perfectísimo. ¡Madre mía, tú! Perfectísimo. El trío conches humare, hermano. Así no se puede, eh. ¡Eh! 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 ¡Esto es ilegal! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡Me quiero ir a vivir a Chile! ¡Me quiero ir a vivir a Chile! ¡Quiero ser un delfín chileno! ¡Yo soy de Chile! ¡No! ¡No eres de Chile! Pero si han dicho que eras chileno, me han mentido. No, no, ahora eres de Chile. Me he rodeado de Chile. ¡Mira, y ven en C6! ¡Perfecto! No, no, no. De una. Ahora eres de Chile. A tomar por culo. ¡Guau! C6. De una. Escúchame, ¿qué es esto, tío? Ahora, en serio, tío. Porque está todo el mundo teniendo una suerte que flipas. ¿No es normal esto? ¿Están regalando a Deji a todo el mundo menos a mí? Deji, deji, deji. ¿Entonces de dónde eres a todo esto? Eh, Guatemala. Ah, ¿y cuándo te mudas a Chile? Porque ya tienes la mudanza preparada, ¿no? Muchas gracias por tirar con nosotros. Y enhorabuena por esa pedazo de suerte. Y que disfruten, ¿vale? Gente, esa de Deji ya va a pegar bastante. Bastante más que la mía. Así que a disfrutar, ¿vale? Wals, ¿estás ahí conmigo? Sí, buenas. ¿Has visto qué locura, no? ¿Has visto qué locura, no? Sí. A ver si nos acabaron la suerte. Cuéntame de rapidez y vamos con las tiraditas rápido. Pues bueno. Básicamente soy free to play porque lo único que compro es Bendición Lunar. Y hay semanas en las cuales no puedo. Así que estoy un poquito desfasado de ahí en fuera. Semi free to play, ¿no? Semi free to play. Lo último que saqué fue Najida. Traté de sacar su arma, no me salió. Así que llevo ahorrando desde ahí. Vale. ¿Y cuál es tu plan ahora? Sacar Deji ya. Solamente sacarla y espero que salga pronto para poder tirar por su arma. Porque sí la quiero con el arma. Vale. O sea, si tienes mucha suerte o suerte, quizá pasa por el arma, ¿no? Exacto. Vale. Porque también te añadí por Eula, pero pues. Estaba sufriendo. Eula Wanters. Hostia, tienen algo en común los Deji a Wanters, ¿no? Que son todos Eula Wanters también, ¿eh? ¿Por qué será? Déjame pensar. Momi con Mandoble. Vale, vale. Me cuadra. Y pues bueno, andaba sufriendo desde entonces porque dije, ching, ¿qué voy a hacer? ¿Por quién tiro? ¿Por quién tiro? Tiro por Deji, espero por Eula y bueno. Lo bueno es que me lo pusieron fácil y voy directamente por Deji. Bueno, es que Eula, a ver, quizá no viene. Hay gente que dice que sí que puede venir la 3.6, pero quizá no viene. Quizá la 3.6 son banners de estos, Najida, tal, no sé. Quizá si ponen a Eula con Najida, se estampa, ¿no? Y no le interesa, ojo Verse, no lo sé. ¡Ojo! ¿Estás en el Pity? Esto es la tirada 40. Ah, pues muy bien, ¿no? 47 contando las que ya tenía. Ah, contando las que ya tenía. Ajá, con las 47, es 47. Estas son las tiradas de 47 a 57. Vale, 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 pues antes del Pity, antes del Pity. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y fíjate, si te soy sincero, si no me sale Legia, ojalá me salga Kiki. ¿Por? Porque estoy buscando Kiki C6. ¡Ay, mira! La llamé sin querer. A ver, ¿querías mucho a Kiki o simplemente era...? Soy Loli en Jodder, si te das cuenta. Loli, es verdad que va con cuatro Loris. ¡Uh! Que Dejia lo haga por los niños. Por eso tiro por Dejia, por eso. Joder, gente. Bueno, sí, eh. Dejia, eh... Que dio todos sus ahorros a un orfanato, eh. Cuidado. O sea, necesitas a Dejia, literalmente, para que cuide de tus lolis, ¿no? Sí, 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 porque solamente tengo a Ganyu. Es la única niñera que tengo ahorita. Pero Ganyu es la niñera de Kiki solo, ¿no? Exacto, tiene que compartir. ¿Cómo es esto? Suena mal, suena muy mal. Gente, este vídeo lo voy a tener que poner en Más 18 también. Atrás, fan de Monogatari. ¿Eres fan de Monogatari? No, la verdad, solamente vi una temporada y de ahí en fuera me di cuenta de cuántos faltaban. Dije, no, aquí le paro. Ya no. Vale, vale, vale. Bueno, fan de Monogatari desintoxicado, ¿no? Ándale. No, no, no. Yo soy Loli Enjoyer puro. No miro las Loli. No miro a las Lolis con ojo. ¿Cómo se puede ser Loli en Joyer puro? Porque solo busco protegerlas. Que me diga mi esposa, Dios mío. Me va a golpear. Ya se hizo del lunar. Tú realistas. Tío, ¿puede ser que en otra dimensión, en otro universo paralelo, no hayas dicho eso de Kiki y Tai o tocado de Heer? Puede ser, ¿no? Posiblemente. Lo bonito de todo esto es que ya me salió... Ya, ya tengo Kolaise 6. La estaba buscando. P8. P8. La estaba buscando, la estaba buscando. Ya no va a poder tirar por su arma. Bueno, ya, al menos ya está. Ya es ella. ¡Espera! Ya me cachó mi esposa Kiki. Bueno, ahora no hay mucha expectación, ¿eh? Según mis cálculos, tiene que salir Dejia... Dejia... Ya. Ya, ahí está. Eh... ¿Y un venet de regalo? Pues bueno, ya está marcada. No. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Me vas a llorar. Que no voy a volver a ver esta arva jamás. No. Algún día, supongo que... No, digo yo. Gente. Gente. ¿No voy a volver a verla aquí en el lobo? En el arva jamás. No, pero estará en el permanente. Eso sí. Esta no estará en el permanente. Por favor, me voy a volver a ver esta arva. Treinta. ¿Eh? Ay, por favor, por favor. Por favor. King One. Why not? No. Por favor. Por favor. Algo de suerte para mi hombre, el Loli Enjoyer, por favor. Bueno. No, ¿qué haces esto? Te anda un remo para escapar cuando tengas que cruzar el Atlántico escapando de la policía. Ya te lo he oído. Ya, último. Ay, se acabó, se acabaron las suertes, ¿eh? ¿De dónde eres? De México. Eso, hubieras sido chileno, hubieras tenido suerte. No, más de moda. Bueno. Tengo todo lo que resta de la versión para tratar de sacarla. No, a ver, tienes tiradas, ¿eh? Las chapas. Las chapas tienes como 50 tiradas, ¿eh? Sí, es cierto. 40. Más otras 10 que has tirado, 50. Vamos ahí, ahí, ¿eh? Está la posibilidad, gente. Esta sería la 20. Toma. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! Gracias. 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 Vale, vale. Pues bueno, oye, no ha podido ser, ¿vale? No ha habido suerte esta vez. Yo que sé. Culpa de los anteriores. Se han llevado toda la suerte de la noche, gente. Y bueno, pues a ti te ha tocado un par de remos. A ver, en verdad está bien que te hayan dado dos remos, pero si tienes que escapar del país con un remo solo, te pondrías a dar vueltas, piénsalo. Si solo tienes un remo, no puedes escapar, ¿eh? Tendrías que estar uno para la derecha, otro para la izquierda. Con dos remos bien. ¡Vum, bum! ¿Sabes? Así sí que puedes escapar bien, hombre. Nada, muchas gracias igualmente por tus tiradas, por las risas. Espero que hayas disfrutado también aquí un ratillo, por lo menos. Y... A ti, puto. Muchas gracias. Y bueno, a disfrutar de tus lorys. Muchas gracias. Venga, buenas noches, que vaya bien. Chao, chao, chao. Gente, espero que os haya gustado las tiraditas de subs. Ya habéis visto una locura, ha habido de todo. Bastante absurdo, la verdad. Así que nada, gente. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Like si os ha gustado. Suscribiros para más. Y hasta la próxima. Seis felices. Peace. Oh, yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!